Música Kanyar dyan ay ay marahes, may tatang apalya wangki Sa dyan mga arwin pagkukta, rumi mga arwin pagkukta Sa dyan mga pipagkukta, rumi mga arwin pagkukta Jayaika muy kiskampas, silbaika muy kiskampas Jayaika muy kiskampas, silbaika muy kiskampas Y Mano Medro, cabrón, a baila guaita piensa Ay, Mano Medro, cabrón, a baila guaita piensa Música Jayaika muy kiskampas, silbaika muy kiskampas Jayaika muy kiskampas, silbaika muy kiskampas Y Mano Medro, cabrón, a baila guaita piensa Jayaika muy kiskampas, silbaika muy kiskampas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!